Estamos de vuelta con Ali Arrocha, papá. Ají Deportes, ahora sí, nosotros quedamos al poder. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás? Ya sacamos a Giovanna. Marcela no viene para acá porque ella no le gustan los deportes. Y Erika Notan no está hoy acá. Pero yo las extraño, yo las extraño. Yo sé que las extraño, pero ahora te tomas la foto. Vamos a hablar de... Ahora te tomas la foto. Vamos a hablar. ¿Qué hay en la actualidad deportiva? Oye, hay que hablar de la Liga Profesional de Baloncesto, que sigue su marcha. Por fin, espérate. ¿Estás loco? Por fin, el domingo, Erika cumplió su promesa y me llegó. Sí, sí, sí. Está bien, está bien. Fuiste a ver el juego de... Así es la cosa con Atlético Nacional. Si me llevas yo pago a las primeras. Así es, se tiro va. Un buen partido. No, está bien. Hicks es mi favorito. Michael Hicks. Michael Hicks. Siempre le habla mucho a los árbitros. Sí, sí, tiene 40 años. Ha sido selección nacional 20 años. La verdad es que es un veterano de mil y un batallas. De hecho, él se había retirado de la selección nacional de baloncesto. Y por la falta de jugadores y por la gran experiencia y capacidad y todo lo que aporta, fue llamado de nuevo. Hay que ver para ver si va a estar convocado para los próximos dos partidos de eliminatoria. Hoy se inicia una nueva jornada de la Liga Profesional de Baloncesto. Toros, que no ha ganado. Nada. ¿Verdad? Nada. No han ganado ni un partido los chiricanos. ¿Verdad? Se enfrentan al equipo de los Correcaminos, el equipo de Erika Nota, casualmente, que son los campeones. El fin de semana ganaron apenas por dos puntos contra el equipo de caballos. Porque es cierto que tienen, no ganaron, pero es cierto que tienen dos bajas muy sensibles. El dominicano refuerzo Ramón Ruiz, que es un gran anotador. Muchas veces hace las veces de suplente del armador, que es Trevor Gaskin. La verdad que es un jugador que le aporta muchísimo. A veces viene de la banca. Como quiera que lo ponga, la verdad que el dominicano es un gran, gran refuerzo de este equipo de Correcaminos. Este es el partido de universitarios. Aquí estamos viendo imágenes del partido de universitarios. De hecho, hágame este jugador particularmente que lo vi muy movido durante todo el partido. Sí, ese es uno de los refuerzos de universitarios. Es la verdad, un jugador muy fuerte, grande. Trabaja bien dentro del área pintada. Tuvo su aporte 12, 13 puntos en ese partido que tú fuiste. Exactamente. Y el puertorriqueño Will Martínez. Martínez, no sé si se lo viste, uno que tira bien de la media distancia y de 3 puntos. Alto, más blanco, un cabello así bajito. Creo que fue el que salió expulsado. Un poquito robusto. Ese. Salió expulsado. Sí, Martínez. No, el que sacaron fue a Israel. A Israel. A Israel, que también juega bien debajo de la pintura. Pero el Boricua, el que te estoy hablando, metió 24 puntos. Claro. No sé si te diste cuenta, el domingo pasado es una pieza también fundamental. Como te decía hoy, Correcamino 5, ganado 1, perdido. Los Toros 0, ganado 6, perdido. En la gimnasia de la UMA. Pero perdido contra universitarios. Ocho de la tarde. ¿Quién? Pierde Correcamino. Correcamino perdió el invicto contra universitarios. Contra universitarios. Exactamente. Ahora, ¿tú crees que esto llegue a la final? Mira, a mí me ha sorprendido gratamente el equipo de Pantera porque a pesar de que no tienen a un jugador que es selección nacional que está lesionado de la espalda, Alejandro Gran, han sabido salir avante de esta lesión, de esta baja por lesión del muchacho Gran, muchacho alto, delgado, espigado, con un atleticismo, ¿verdad? Impresionante. Han ganado los tres últimos partidos, se han puesto cuatro ganados, dos perdidos, al igual que universitarios. Por universitarios sí lo puedes ver porque le vuelven o le vienen a su equipo dos jugadores de selección nacional como son Eugenio Lleno, Luzcando, le viene Michael Hicks, le viene Martínez, le viene... La verdad es que es un equipo que se ha reforzado muy bien. La verdad es la primera vez que iba y es muy lindo. Es muy lindo y eso solamente se mantiene si la gente sigue yendo, lo sigue apoyando. Y si llega la gente, dice que yo te vienes y dice que tú eres el man que paga los refrescos, ¿qué pasa? No, ahí estamos en problema. Yo invito a los compañeros de Next. Porque la gente hay que, yo te pago... Oye, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Acá viene el tema, acá viene el tema, ¿qué más tenemos? Oye, también tenemos béisbol de las grandes lías que ya entra en su postemporada. ¿Camargo? Camargo, Camargo va el jueves, con calma, con calma. Lo cierto es que entramos a la postemporada, esta es la parte del béisbol donde la gente se emociona, donde el público del estadio te transmite, ¿verdad? Ese ambiente desde el sillón, asistes en el comedor, asistes en tu cama y la verdad es que es la parte aquella de mucha emoción de las grandes lías. Hoy es el primer partido de Comodines, hoy juegan los cachorros de Chicago, ¿verdad? Contra los Rockies de Colorado, eso será a las 7, 8 de la noche desde el Wrigley Field de Chicago y mañana juega el equipo, uno de los equipos de los panameños, para que no se sientan susceptibles la gente. La gente no, pero es el que está de moda, ¿no? Es los Yankees de Nueva York. Juegan mañana a las 8 de la noche también, eso será el juego de Comodines contra el equipo de los Atléticos del Oakland y a partir del jueves ya inicia la serie de las rondas divisionales donde casualmente el equipo de Johan Camargo, los bravos de Atlanta, abren serie contra los Dodgers de Los Ángeles, eso será allá en Los Ángeles. Antes de irnos, no podemos pasar por alto, Magrégor. Ah, sí, va a ser este fin de semana y quiero que sepas que está debajo de las apuestas. Está debajo, sí, pues tiene mucho tiempo de no pelear. Sí, la verdad es que sí, tengo con tu superamigo, tengo una apuestita, Oly Mesa, ¿verdad? Porque él es súper fan de Conor Magrégor. Yo también soy fan. ¿Está bien? Sí, sí, por eso entrenamos mucho. Métete en la apuesta también. Vamos, pues, ¿a cuándo, pues? Conor Magrégor realmente regresa a pelear y la verdad que se ha convertido en el Floyd Mayweather de la UFC. Sin duda, no, sin duda. Hace mucho dinero cada vez que abre la boca, cada vez que trata de intimidar a la gente y hace negocios, aparte, hay que recordar que tiene hasta su marca de whisky. Y te das cuenta de lo mediático que es un atleta cuando fuera de su disciplina deportiva también vende, también genera, hay noticia de él. Y eso es Conor Magrégor. Pues es un crack. No, es un fuera de serie. Llego con su whisky a rufiar a todo el mundo en la presentación. Es un fuera de serie. Yo tengo una boda, que voy obligado, pero yo me voy a ir. Te vas a con él. Exactamente, me voy para el bar del hotel a ver la pelea. No se lo puede, pero muchísimas gracias, Alí. Gracias a ti, hombre. A Gil de Porte en la Casa.